Porque traemos el cargamento Erecarletos y aparte del día de la madre Por anticipado estamos celebrando El día de la enfermera Que ya se avecina Así que felicidades A todas esas lindas, bellas Enfermeras porque lunes Están celebrando su día Así que hoy lo vamos a celebrar Así Enfermero Este día Es para mí, mi amor Con las palmas arriba Arriba las palmitas Música Por un beso tuyo, no sé que sí Mi gente enfermera, no tanto de blanco Sabe que tú eres de quien yo quiero Siento que mi vida se me enfermando Y por un beso tuyo, no sé que sí Mira cómo baila, cómo se mueve esa mujer Mira cómo está, qué buena que me sea Enververa no me hagas sufrir Enververa no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enververa dame de tu amor Enververa no me hagas sufrir Enververa no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enververa dame de tu amor Pero qué linda está esa enfermera Está bailando, está mozando Enververa no me hagas llorar No me hagas llorar me hagas llorar ¡b Jiay! Estándote!! ¡Giay! atable Ay, bella mentirosa Dime con la lomita que me sube y me doy al aire Diga usted Con las palmas, con las palmas arriba Arriba esa palpita, arriba las enfermeras Arriba, arriba la madrecita Ay, 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 qué sabroso Enverme, no me hagas sufrir Enverme, no me hagas llorar Ven, cúrame las penas de mi corazón Enverme, no me hagas sufrir Enverme, no me hagas llorar Cúrame las penas de mi corazón Enverme, dame de tu amor Un grito de enfermera El poder musical es para ustedes Eso